Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y hoy te voy a hablar de esto. Por eso es que hago el Club de la Mente, porque les enseño a hacer de estos señores, de estos bebés. Les enseño a hacer bebés todos los días. Y bueno, hoy les vamos a hablar del plan de comisiones, plan de ganancias de vendedores y afiliados. No solo de nuestro plan de comisiones y plan de ganancias, sino de un libro que me encantó que se llama Aproveche el plan al máximo de Christopher Cabrera. Aproveche el plan al máximo de Christopher Cabrera. No es un multinivel ni nada por el estilo. El libro habla al respecto de los grupos de venta y cómo es que los gerentes de venta crean planes de incentivos, planes de comisiones y los vendedores tratan de aprovecharse de ellos. Y cómo es el dolor de cabeza de finanzas, por ejemplo, el hecho de que los equipos de ventas pongan, los gerentes pongan comisiones a los equipos de venta y planes de incentivos. Y al final la empresa no gana nada, son los vendedores y además los vendedores tratan de sacar ventaja de eso. ¿Cómo? ¿Cómo lidiamos con ello? ¿Y cómo es un buen plan de incentivos de comisiones para afiliados y para vendedores? De eso te voy a estar hablando en esta noche. ¿Qué te pido como siempre? ¿Saben? Hoy es un episodio especial, es el episodio 399, señores. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 399 días yo decidí empezar con el Club de la Mente. Hace 399 días yo dije voy a leer un libro por día, mil libros en mil días y muchos no creyeron que era posible, pero miren, llevamos 399 episodios. ¿Qué significa eso? Que ya vamos avanzando. Pues bueno, les pido que compartan la transmisión. Les tengo otra buena noticia, acabo de darle los últimos detalles a mi nuevo libro, las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. Las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. Acabo de darle los últimos toques maestros, así que ya está listo para lanzarse mañana en Amazon. ¿Qué les parece esto, señores? Las nuevas 12 fuentes de ingresos por internet mañana se lanza por Amazon. ¿Y quién lo quiere gratis? Esa es mi pregunta. ¿Quién lo quiere gratis? No tiene que darme ninguno de estos bebés para conseguir el libro, para aprender 12 maneras de ganar dinero en internet. Tenemos marketing de afiliados, infoproductos, eventos presenciales, Whatsapp, Youtube, Instagram, Facebook, telemarketing, Forex, Bitcoins y otras dos más. Que no me acuerdo. Señores, 12 maneras de ganar dinero en internet gratis. ¿Qué tienes que hacer? Interactúa mucho en la transmisión, interactúa mucho en la transmisión y compártela. Comparte la transmisión ahora mismo. Otra cosa fundamental, otro anuncio antes de empezar con el tema de comisiones, ventas, ganancias, dinero, money, billetín, billetes, pasta, plata, billetes verdes, lechuga, verde. Antes de hablar de ese tema del dinero y de las ventas y comisiones, quiero darte otra buena noticia. Y es que mañana en la Ciudad de México, aquí estoy en la Ciudad de México ahorita mismo. De hecho la tengo aquí de vista de fondo, puedes ver, te voy a mostrar rápidamente. De fondo tengo toda la Ciudad de México, como puedes ver. Entonces mañana te voy a estar compartiendo las 12 maneras de ganar dinero en internet. 12 maneras de ganar dinero en internet, es lo que te voy a mostrar mañana aquí en la Ciudad de México. De manera presencial, nunca más lo voy a volver a repetir, no lo voy a hacer en Guadalajara, no lo voy a hacer en Perú, no lo voy a hacer en Colombia. Solo una vez en la vida. Si tú estás aquí, aprovecha. Mañana visita la página del clubdelamente.com elclubdelamente.com Y ahí vas a aprender cómo puedes asistir a este fabuloso evento. Entonces, ¿quieres el libro gratis? Dale a compartir en la transmisión. Coméntame mucho, pregúntame mucho, porque vamos a hablar de dinero. Bueno, empezamos con el tema. Antes voy a mandar saludos a todos rápidamente. Bueno, ¿quién quiere aprender cómo generar esto, señores? Aprovechar el plan al máximo. Los planes de incentivos funcionan sencillo, ¿no? Tú haces una venta y generas ganancias por esa venta. Así funciona, ¿no? Tú haces una venta y generas ganancias por esa venta. Ahora, algo muy interesante. Desde hace poco, bueno, desde hace mucho la verdad, pero desde hace poco en internet nació algo que se llama marketing de afiliados. ¿Qué es el marketing de afiliados? Es, si yo tengo un producto que vender y quiero venderlo más rápido, entonces hago que otras personas promuevan este producto y estas personas les doy una comisión a cambio. Obviamente no voy a sacar provecho de que otras personas promuevan el producto, sino que yo les doy una comisión, una ganancia a cambio. Al ser productos digitales, quiere decir productos en internet, que los costos son bajos para producir, no tan bajos, pero son bajos para producir, entonces yo puedo darle al afiliado 30, 40, 50% de comisiones. ¿Quién está en México, señores? ¿Desde dónde nos ven? Desde Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Dinamarca, Zimbabue, ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjamelo aquí en los comentarios. Las ventas te apalancan tremendamente, gracias. Ey, yo estoy aquí porque un primo me recomendó verte, le va muy bien, somos de Nicaragua, así que veremos de qué se trata. Gracias, Ludwin, un abrazo. ¿Es como ti una empresa multinivel? Sí y no, Roberto, porque aquí no tienes que invitar a tu mamá, a tu papá, ni nada por el estilo, sino que a través del internet puedes encontrar personas que no conoces, ni siquiera hablar con las personas, y hacer que te compren los productos y servicios. De hecho, ni siquiera tienes que dar la cara. Yo muestro la cara porque obviamente no soy un afiliado, soy un vendedor de productos y quiero que me conozcan, pero hay personas que simplemente desde una página de fans, desde un canal de YouTube, desde un canal de Instagram, desde una publicidad de Facebook, puede generar ganancias. Sin necesidad, señores, sin necesidad de invitar al papá, a la mamá, al hermano, al primo, como es normalmente en una empresa de multinivel, ¿no? Como afiliado, tú puedes tener una página de fans, crear una comunidad, vender productos y ganar comisiones, altas comisiones, sin la necesidad de dar la cara. ¿Y cuánto inviertes? Dice Renato, puedes invertir nada, de hecho, o puedes invertir dinero, y mientras más inviertes, obviamente, más audiencia puedes tener. No se trata de que mientras más inviertes, más ganas, sino que mientras más inviertes, puedes llegar a más personas, porque es la gran ventaja. Gracias, Moisés, quiero aprender. Señores, todos los que quieran aprender, mándenme un mensaje a la fanpage, mándenme un mensaje a la fanpage, o pidan una llamada de asesoría visitando la página gabrielblanco.net, diagonal, asesor. gabrielblanco.net, diagonal, asesor, y les voy a dar gratis una asesoría de 30 minutos para conocer el marketing de afiliados. ¿Quién quiere conocer una asesoría de 30 minutos, señores? Comparte la transmisión aquí, comparte la transmisión aquí, y te voy a dar una asesoría de 30 minutos gratis. Escríbeme un mensaje a gabrielblanco.net, diagonal, asesor, y yo te voy a regalar 30 minutos con un asesor que te va a explicar cómo funciona el marketing de afiliados y cómo tú puedes comenzar con esta industria. Gracias. Funciona como YouTube, con los YouTubers, mientras más gente, más dinero ganan, sí y no. Otra vez, señores, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque tú puedes ir a mi canal de YouTube y vas a ver que no tengo millones y millones y millones de personas. Para nada. Para nada tengo millones y millones de personas. Sin embargo, sin embargo, se convierten en ventas. Se convierten en ventas. Aunque tenga 10, 20, 50, 100 personas, uno de los que está viendo puede comprar 3 mil dólares, 2 mil dólares, 5 mil dólares, puede hacerse mi socio, puede apoyarme a crecer más. Entonces, no necesitas millones y millones de reproducciones. Claramente, siempre que tengas más, es muchísimo mejor. El libro de hoy se llama Aprovechar el plan al máximo, Aprovechar el plan al máximo de Christopher Cabrera o Game, The Game Plan, The Game Plan en inglés. ¿Sí? Y habla de las comisiones y cómo es que las comisiones, hay vendedores que se quieren aprovechar de eso, ¿no? Y cómo diseñar un plan de comisiones para que sea atractivo. Pero bueno, todo el que quiera una asesoría de 30 minutos gratis de cómo aprender a hacer marketing de afiliados, escríbame un mensaje a gabrielblanco.net diagonal asesor o a la fanpage o comparte esta transmisión o déjeme un mensaje aquí en los comentarios y las damos esto. Totalmente gratis. Entonces, como les decía, señores, vas a necesitar para ganar comisiones promover con altos grados de frecuencia. ¿Cómo así? Si tú tienes 100 personas, ¿cuántas ventas puedes hacer? ¿Será que puedes hacer 200 ventas? No, puedes hacer solo 100 ventas. Si tú tienes 1,000 personas, ¿cuántas ventas puedes hacer? ¿2,000 ventas? Complicado, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, para quien preguntó, es directamente proporcional a la cantidad de personas que tienes, pero es más directamente proporcional a la cantidad de interés que tienes. Eso es una cosa fundamental que tienes que anotar. Es directamente proporcional a la cantidad de interés que tiene tu gente. Porque si tú tienes un millón de personas, pero a nadie le interesa lo que estás diciendo, ¿qué crees que va a pasar? Que no vas a poder vender nada. Si tienes 10 millones de personas, pero a nadie le interesa lo que estás diciendo, ¿qué va a pasar? Que no vas a vender nada. Entonces, el gran secreto, señores, es aprender a generar interés en las personas. Por ejemplo, en el evento que voy a hacer ahora en el Club de la Mente, yo les voy a obsequiar esto, a todos los que están en la Ciudad de México, yo les voy a obsequiar estos dólares con mi rostro, como ven, para quien dice, ¡ay, son falsos! ¡Sí! Son falsos. No son falsos. Tienen mi rostro, que es diferente. Las comisiones varían por región o por país. No, son los mismos para todos. Son los mismos para todos, absolutamente. Entonces les decía, esto los voy a obsequiar a la gente que vaya al evento de Ciudad de México, es gratis, y estos tickets, y van a recordarles la disciplina, el trabajo duro, que mientras más personas lleguen a tu página de fans, a tu canal de YouTube, a tu WhatsApp, más posibilidades tienen de hacer ventas. Pero también, si tú sabes generar interés genuino en los prospectos, en la gente, el resultado va a ser que vas a poder tener más clientes. Imagínate, tú puedes tener 10 clientes, más bien 10 personas, y que estas 10 todos te compren, mil dólares, y ganaste 10 mil. O, puedes tener mil personas, y que de estas mil solo te compren 3, y de esos 3 te compren 100 dólares, y ganaste 300. Entonces, es muy importante, señores, que aprendan a generar interés genuino, y a generar los prospectos correctos. Pero, ¿qué les puedo decir? Realmente, es un juego de doble vía, porque, mientras más personas tengas, es más probable, que te encuentres, con los prospectos correctos. Así que, el resumen podría ser, ¿necesito muchísima gente, para hacer muchísimo dinero? Sí. Pero, quédate con los más calificados. Vas a tener un millón, perfecto. Ese millón, que te compre cosas de un dólar, de tres dólares, de cinco dólares, o todo gratis, que asista a tus charlas, a tus conferencias, a tus productos, que compre tus productos más baratos, y tú trabaja, de manera enfocada, con los clientes más importantes. Ese es un gran secreto, para obtener grandes comisiones, ¿sí? Veamos entonces, un poquito más del libro, que me gustó mucho, de Christopher Cabrera, que habla de las comisiones, porque los gerentes, utilizan esos planes de incentivos. Dime, ¿tú estás en el ramo de las ventas? ¿Sí o no? Déjamelo en los comentarios. ¿Tú eres un vendedor, o un gerente de ventas, o tienes una empresa, en donde tienes que hacer ventas? Probablemente sí. Aunque seas un abogado, aunque seas un médico, aunque seas un pediatra, aunque seas un, yo qué sé, un ingeniero, necesitas vender. De hecho, ahora hablaba con un amigo, que me comentaba, que uno de sus negocios más grandes, es precisamente, el marketing, para servicios legales. Y yo le decía, ¿cómo marketing para servicios legales? Claro, los servicios que proveen los abogados, necesitan ser vendidos por alguien, y los abogados no les gusta normalmente, hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay empresas, que se dedican, a conseguir clientes, para servicios legales. Las empresas de abogados, que realmente quieren crecer, ¿no? Y si estoy en preparación, dice Uriela, ¿a qué te refieres? Si bienes raíces, dice Félix, esto es muy importante, seguramente, hay planes de comisiones, en donde tú estás, trabajando hoy en día. Sin embargo, a veces, hay personas, que tratan de aprovecharse, de ese plan de, comisiones. ¿Te ha pasado, que alguno de tus vendedores, quiera aprovecharse, del plan de comisiones, y decir, ah no, no, tú me habías dicho, que era 20%, 40%, y tú le habías dicho, que era 5%, ¿sí? O, esta venta es mía, y esa venta no era tuya, era de otra persona. Por eso es que me encanta, tanto el marketing, de afiliados por internet. Sigue en colocación de planes, de autofinanciamiento comercial, dice Anuar. Gracias chicos, todos los que necesiten, que les apoyemos en ventas por internet, por favor, escríbanos un mensaje, a la fanpage, escríbanos un mensaje, a WhatsApp, te puedo dar una asesoría gratis, 100% gratis, de 30 minutos, para entender tu negocio, y ayudarte, a crecerlo, mucho más rápido. ¿Sí? Escribe un mensaje a la fanpage, o mándame un mensaje a gabrielblanco.net diagonal asesor, y te podemos apoyar, a vender muchísimo más, o a capacitarte, si es que necesitas eso, porque muchos negocios que son pequeños, pues no pueden acceder a una consultoría con nosotros, no pueden acceder a que nosotros hagamos, una estrategia de negocios, les desarrollamos sus páginas web, les hagamos publicidad, pero si pueden acceder quizás, a alguna capacitación, donde aprenden a desarrollarlo por sí mismos, realmente depende de ti. Pero bueno, entonces, por eso me gusta mucho, les decía, el marketing de afiliados online, porque este marketing de afiliados online, tiene un seguimiento automatizado, de tal manera que tú no necesitas, decir, ah, yo hice la venta, o anotarlo en un Excel, o anotarlo en un papelito, o pegarlo en la pared, para saber quién hizo la venta. Tú puedes hacer marketing de afiliados, y ganar comisiones, con un enlace específico, específico. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un programa que se llama Mastermind, que vale 497 dólares, y mucha gente puede ganar comisiones, de hasta 50%, ¿sí? Es decir, 200 dólares, algo así por venta, 200 dólares por venta, y no necesitas ni siquiera conocer a las personas que compraron esos productos o servicios. Tú puedes simplemente desde tu fanpage, desde tu página de fans, desde tu canal de YouTube, promover nuestro producto con un enlace especial, y ganar comisiones. 200 dólares, 300 dólares, sin conocerme, sin conocer a la partida, de hecho, sin conocerme a mí. No tienes que conocerme, no tienes que haberme hablado, no tienes que tener un trato conmigo, ni nada por el estilo. Tú vas, sacas tu link, directamente de una página que se llama Clickbank, promueves nuestro producto, y ganas comisiones. Sin que tú me conozcas a mí, sin que yo conozca al cliente, sin que tú conozcas al cliente. Y hacer ventas, y ventas, y ventas. Ludwin dice, yo quiero generar ingreso por internet, no poseo un negocio en sí, pero sí el tiempo y la disposición de aprender y emprender. Bueno, Ludwin, entonces espero que ya me hayas enviado un mensaje a la fanpage, diciendo que quieres tu asesoría gratuita, para conocer el marketing de afiliados, que ya me hayas escrito un mensaje. Pero bueno, señores, ¿qué dudas tienen al respecto de las ventas por internet? Realmente este libro habla de cosas un poquito técnicas, de cómo utilizar, ¿cuál es tu producto? Dice Fernando, tengo muchísimos productos, de hecho, tengo productos de emprendimiento, de marketing online, tengo productos para poder empezar un negocio. Puedes ir a gabrielblanco.net para conocer mis productos. Pero este libro hablaba de las técnicas y software que puedes utilizar para asegurar que nadie se robe las comisiones. Sí, porque a veces los vendedores tratan de aprovecharse de eso. Pero, pues, creo que el domingo, según recuerdo, voy a tener una sesión con una persona que vende productos físicos, es decir, productos de salud y algo por el estilo. y esta persona quiere crear una plataforma de marketing, de afiliados para sus productos. ¿Qué quiere decir? Él vende, yo no sé, realmente, todavía no me han mandado esto, pero productos para perder peso, por ponerte un ejemplo, y sin embargo, no los quiere vender él, sino quiere que haya otras personas que promuevan esos productos. Entonces, crea una plataforma de afiliados y le dice a toda la gente que si quieren ganar dinero, promuevan su producto y cuando hacen una venta, él les da una comisión. No necesita conocer a sus afiliados, no necesita hablar con sus afiliados. Sencillamente, a través de páginas web, puede conseguir personas que promuevan su producto, que ganen comisión y él pagar comisión sin conocerlo siquiera. Esto es gracias nada más al internet. Amigo, dice, si la persona llega a tu carta de ventas por mi link, se le pedirá que ingrese a su mail. Si él no compra en su momento, pero compra después, por supuesto, Jorge, que tiene la comisión. Estaba hablando, estabas hablando de las comisiones, ¿qué más aprender sobre eso? Dice Luis. Por supuesto, si quieres aprender a vender, con marketing de afiliados, nuestros productos, por ejemplo, y ganar 50, 100, 300 dólares por venta, te pido que me escribas un mensaje a la fanpage, ahí te vamos a hablar de cómo lo puedes lograr, o que pidas una asesoría gratuita, de 30 minutos, visitando gabrielblanco.net, diagonal asesor, y en 30 minutos, te podemos diseñar una estrategia, de hecho. Te vamos a escuchar, te voy a contar cómo funciona esto, para que aprendas a vender, productos de afiliados. Te vamos a llamar, te vamos a explicar cómo funciona el marketing de afiliados, vamos a resolver tus dudas, vamos a escuchar cuáles son tus problemas financieros, o tus problemas de negocios en este momento, y basado en lo que escuchemos, vamos a proponerte una estrategia, para que logres tus metas. Entonces, va a ser muy personalizado, de hecho, porque depende, si tú eres un estudiante universitario, tu estrategia es diferente, a si tú eres un médico, que quiere conseguir más clientes, y ya tiene una clínica. Si tú eres una ama de casa, es muy diferente tu estrategia, a si tú eres un inversionista, de la bolsa de valores de Nueva York, que tiene un millón de dólares, en activos, y quiere diversificar sus negocios. ¿Te das cuenta? Es muy diferente la estrategia, que tú vas a seguir, dependiendo de cuál sea tu caso. Pues la ventaja de esta llamada de asesoría, que puedes solicitar gratuitamente, al enviarnos un mensaje, aquí a la fanpage, o en gabrielblanco.net, diagonal asesor, totalmente gratis, es que te vamos a escuchar, 30 minutos, cuál es tu posición, cuál es tu postura, cuál es tu situación, en qué te gustaría iniciar a hacer negocios, te vamos a explicar cómo funcionan esos negocios, solucionar tus dudas, y diseñarte una estrategia, para que alcances esos resultados. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría recibir esa asesoría gratis? Déjamelo en los comentarios, quiero mi asesoría gratis. Y puede ser que te digamos, hey, lo que más te conviene, es acceder al mastermind, lo que más te conviene, es acceder a un programa de marketing de afiliados, lo que más te conviene, es que hablen directo conmigo, que te pasen directo conmigo, con gabriel, para que te desarrollemos, tus propias páginas web, tu propia campaña de publicidad en internet, tu propio video marketing, o un proyecto más robusto, como el que te comentaba antes, de una empresa, que está lanzando, unos productos de salud, y que quiere vender más, gracias a un programa de afiliados, entonces, la propuesta aquí, va a ser que le vamos a desarrollar, una plataforma de afiliados, para que pueda conseguir, más personas que lo promuevan, te das cuenta, va a depender mucho, de cual sea tu caso, pues de eso se tratan las ventas, señores, y las comisiones, en este mundo, es un mundo complicado, la verdad, el tema de las ventas, es un mundo duro, el tema de las ventas, sin embargo, es el mundo, es el mundo que más hace dinero, señores, gracias a todos los interesados, en esta asesoría gratuita, manden un mensaje, a la fanpage, pues bueno señores, mañana es el episodio, 400 del club de la mente, voy a estar hablando, de 12 maneras, de ganar dinero en internet, voy a hablar de marketing, de afiliados, que es esto que hablamos ahorita, infoproductos digitales, voy a hablar, de eventos presenciales, voy a hablar de bitcoin, voy a hablar de trading, voy a hablar de whatsapp marketing, youtube marketing, instagram selling, voy a hablar, de otros temas señores, así que prepárense, mañana en Ciudad de México, si no estas en Ciudad de México, estas en Perú, en Ecuador, en Noruega, en Venezuela, en Dinamarca, en Paraguay, escríbeme, porque te podemos ayudar, a vender más, si tu tienes un local de ropa, si tu eres vendedor, si eres médico, si eres abogado, si eres cantante, si eres escritor, si eres actor, te podemos ayudar a vender, si eres empleado, y quieres dejar de ser empleado, son la mayoría creo yo, pues te podemos apoyar a eso, nada más mándanos un mensaje, y vamos a estar para servirte, pero en otras palabras, lo que dice Christopher Cabrera, es tienes que diseñar, el plan que corresponda, correctamente, a tu negocio, para las comisiones, si, te lo puedo decir, hay equipos de venta, que se han eliminado, completamente, gracias al marketing, de afiliados, de hecho, conozco una empresa, en Estados Unidos, que antes, vendía solo, con equipos de ventas, y después se trasladó, a marketing de afiliados, por otro lado, hay equipos, como en mi caso personal, que antes, yo manejaba, todas mis ventas, por medio de afiliados, tenía una, una plataforma, de seis mil afiliados, de estos son los 600 activos, unos 250, haciendo ventas constantes, y me trasladé, aunque sigo, con los afiliados, pero me trasladé, y hoy en día, es muy rentable, el marketing, con equipo de ventas directo, ¿por qué? porque obtengo 100% de las ventas, en los afiliados, tenía que darle 50%, 60, 75%, y entonces, no era muy rentable, es decir, si era rentable, pues se vendían hasta mil dólares diarios, pero hoy en día, manejando las dos cosas a la vez, es aún más rentable, porque se venden como afiliados, y se vende por medio de, por medio de vendedores, Moisés, repetir el nombre del libro, Aprovecha el plan al máximo, The Game Plan, de Christopher Cabrera, bueno señores, quien quiere ganar, uno de mis libros gratis, tengo hoy, el libro, hoy va a ser, un libro gratis, las 12 nuevas, fuentes de ingresos, por internet, 12 maneras de ganar, bebés, por internet, 12 maneras de ganar, dinero, online, de eso te voy a hablar, más bien de eso, va a ser el libro, que te voy a regalar hoy, lo acabo de terminar, está como pan, caliente, está como pan, caliente, y tú lo puedes tener gratis, déjame el comentario, si quieres el libro, yo quiero el libro, pero más que dejarme el comentario, lo que necesito que hagas, si verdaderamente lo quieres, es que compartas la transmisión, comparte la transmisión ahora, si lo quieres, y déjame el comentario, ya la compartí, ahora te voy a hacer una pregunta, y la primera persona que responda correctamente, tiene el libro totalmente gratis, la primera persona que responda correctamente, tiene el libro totalmente gratis, una persona va a disfrutar de mi nuevo libro, sin pagar un centavo señores, así que compartan la transmisión, y les voy a dar uno de estos bebés, autografiado a las personas que estén en mi evento en México, sabes, y por qué, por qué uno de estos, alguien me dice, para qué quiero un billete con tu carota autografiado, pues te voy a decir, para qué quieres un billete con mi carota autografiado, porque te va a recordar que tienes que tener disciplina, te va a recordar que tienes que trabajar duro, te va a recordar que tienes que levantarte temprano, te va a recordar que tienes que unirte a ganadores, a leones, si quieres hacer grandes negocios, te va a recordar las grandes cosas de la vida señores, yo lo voy a tener en mi billetera, varios de estos señores, con estos puedo comprar muchos tacos, puedo tener muchos de estos en mi billetera, para recordarme que la abundancia se consigue trabajando, pero bueno, vamos con la pregunta del día, señoras y señores, quién se va a ganar el libro gratis, quién se va a ganar el libro gratis, mencióname cuatro de las doce fuentes, para ganar dinero en internet, esa es la pregunta, mencióname sólo cuatro de las doce fuentes, para ganar dinero en internet, y tienes el libro gratis, vamos a ver quién es la primera persona, que tiene acceso a este libro, ayer ya se ganaron el primer libro, de todo el mundo, de todo el mundo, la primera persona que lo va a leer, además de mí, que yo ya lo leí, porque yo lo escribí, entonces mientras lo iba escribiendo, iba leyendo, pero, quién es la otra persona, la nueva persona, que va a ser la tercera persona en el mundo, en leer este libro, en leer este libro, y mañana vamos a romper un récord Guinness, cuatrocientos libros en cuatrocientos días, no me van a dar el récord Guinness, porque no escribía Suiza, pero, nadie más ha leído cuatrocientos libros, en cuatrocientos días, así que, si es, Forex, Bitcoin, marketing de afiliados, y ventas por WhatsApp, Flavio, felicitaciones, tienes el libro gratis, felicitaciones Flavio, un abrazo para ti, tercer persona en el mundo, que lee este libro gratis, de eso les hablo, de cómo hacer bebés, señores, señores, muchas gracias, por estar en el Club de la Mente, compartan la transmisión, nos vemos mañana, ¿saben dónde los vamos a ver mañana? en la Ciudad de México, en el episodio cuatrocientos, estoy en la Ciudad de México ahorita, como puedes ver, aquí la tengo de fondo, toda la Ciudad de México, y voy a estar allí contigo, explicándote, cómo ganar dinero, en el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, para que tengas de estos, en el dos mil dieciocho, en la Ciudad de México, episodio cuatrocientos, rompiendo un récord Guinness, nos vemos mañana, hasta la próxima, mi nombre es Gabriel Blanco, comparte esto,